Gracias. Bueno, acércate, ama y aprende de la naturaleza. Ella nunca te fallará. Frank Lowe Wright. Buenos días compañeros, yo me llamo Miguel Álvarez y vengo a platicarles un poco de la arquitectura sustentable. Para empezar a hablar de esto hay que entender que sustentable y sostenible no es lo mismo. Sustentable es pensar en las futuras generaciones, en qué le vamos a dejar a nuestros hijos y a sus hijos después de ellos. Por su otro lado, sostenible es cuando una casa, un edificio o cualquier proyecto puede ser autoproducir sus recursos y reduce los costos al mínimo. También existe el otro concepto que es ecológico, que engloba todo lo de ayudar al medio ambiente y como producir más plantas, reforestación. Cuando juntas lo sostenible y lo ecológico, obtienes lo sustentable. Esto no es algo ajeno a ninguno de nosotros, ya que podemos empezar por nuestras propias casas. No tenemos que construir un edificio y ponerle plantas para hacer una arquitectura sustentable. Podemos empezar desde WCs, que gasten menos agua, focos ahorradores o energía solar y buscar alternativas que nos ayuden a, bueno, valga la redundancia, ayudar al planeta. Como sabemos, la industria de la construcción es de las más contaminantes del mundo, ya que se explotan montañas, se talan árboles y entre otras cosas. Es por esto que científicos de Cambridge han intentado encontrar otras alternativas de construcción, como son conchas de mar, telas de araña, sangre seca incluso, y piel sintética de tiburón para aislar los gérmenes. Y bueno, todas estas ideas son muy innovadoras, pero es el futuro. Y si no hacemos algo antes de que se nos acaben los recursos, pues vamos a acabar muy mal. Y muchas gracias.